Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. ¿Vale? También te invito a entrar a mi sitio web. Hay hasta un 40% de descuento de lectura de tarot por el momento. Están todas las indicaciones aquí abajito en la descripción de este video y también te estoy dejando el link al sitio web en el primer comentario de este video. ¿Ok? Si quieres participar en una lectura de tarot conmigo. Si quieres participar para ganarte una lectura de tarot conmigo. Fue como, ¿qué dije? Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los mismos comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios de YouTube. ¿Vale? Tauro, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. ¿Ok? Vamos a mirar un poco lo que es la energía general entre ambos y tenemos primero un ocho de espadas al reverso. Pueden haber discusiones y diferencias de opinión en este momento. Es importante defender también nuestro punto de vista, ¿no? No necesariamente tenemos que aceptar la voluntad de los demás. Siempre es importante. Nosotros también somos importantes. Puede ser que esta actitud, ¿no? De defender los puntos de vista sea de cualquiera de las partes. Genere tensiones, pero es importante mantener la voz propia. Que nosotros mantengamos la voz propia y, bueno, que la otra persona también, ¿no? Y estos temas sí pueden resolverse, pero esta carta siempre nos lleva a cuestionarnos qué es lo mejor para nosotros también. ¿Ok? No quedarnos con lo que se ve por encima, especialmente si es que se está generando mucha tensión por la falta de acuerdo. ¿Ok? Pero vamos a mirar un poco más. Tenemos un dos de espadas al reverso, muchas cartas de espadas, muchas cartas de espadas, comunicación, falta de comunicación o tensión en la comunicación, que es principalmente lo que estamos viendo. ¿Ok? Es necesario trabajar en conjunto. Entonces te pide un poco de balance en esto de estas visiones tan diferentes o formas tan diferentes de hacer las cosas. Esta carta te pide, bueno, es hora de balancear y que las decisiones se tomen en conjunto. ¿Ok? Que no solamente una persona decida qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer en la conexión, sino que sea algo recíproco. No queremos apresurar las cosas sin duda, pero es importante también estar unidos y velar por el bienestar uno del otro, para que así puedan cesar los malos entendidos también. Tenemos la carta de la emperatriz. En algunos casos esta carta nos puede llegar a significar infidelidades, pero por lo menos todavía otras cartas no lo corroboran, pero puede resonar con algunos de ustedes. ¿Ok? Podemos estar teniendo dudas acerca de la relación. ¿Vale? Después de toda esta tensión, ¿no? Este ocho de espadas y la emperatriz nos hablan de tener dudas acerca de la relación por no sentirnos lo suficientemente valorados o valoradas en este espacio. ¿Ok? Especial cuidado con actuar para complacer al otro y perdernos a nosotros mismos en el camino, sea para el lado de la relación que vaya. Eso. ¿Vale? Te pide también confiar en tus instintos y seguir tu corazón. Y está la carta del mago al reverso. ¿Ok? Intensa lectura. Intensa lectura. Teniendo la carta del mago al reverso, quizá hemos perdido un poco de fe también en la conexión. O sea, ahora tenemos todavía todas las cartas en reverso, Tauro. Eso ya está complicado, ¿no? Es como que no estuviera fluyendo mucho la cosa. ¿Ok? Y esto también, esa falta de fe en que las cosas se puedan solucionar, por ejemplo, o que puede haber amor aquí, también nos impide la manifestación. Así que cuidado con hablar de esto. O sea, perdón, con ocupar un lenguaje que sea muy negativo también, porque impide la manifestación. Y esta carta también nos puede estar indicando infidelidades en algunos casos. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser el tuyo. Tómalo solamente si es que se resuena. ¿Vale? No vaciles en decir, como, digo lo que pienso, no digo lo que pienso, sino que es importante también expresar ese punto de vista. ¿Vale? Porque si es que expreso ese punto de vista, estoy generando una conversación incómoda. Y si es que como pareja somos capaces de sobrevivirla, ¿no? Esto es una buena señal y una buena proyección para la pareja. Si es que no somos capaces de tener esas conversaciones incómodas, generalmente es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo que la cosa vaya a ceder. Ahora, vemos mucha inestabilidad con este caballero de bastos al reverso. Y este caballero de bastos nos habla de estrés, discusiones de menor importancia también. Pero por eso es importante llegar al fondo de lo que está sucediendo. Quizás estamos teniendo muchos problemas superficiales acerca de cosas pequeñas con nuestra pareja, pero son el trasfondo de algo mucho más profundo que hay que poder investigar. Y que puede tener que ver con esto, de no sentirme lo suficientemente valorada. En algunos casos se va a tratar de estas infidelidades. Hay algo más profundo que puedo comenzar a explorar. Vamos a explorar, ¿ok? Vamos a mirar un poquitito más lo que es tu energía, Tauro. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Tauro aquí? ¿Qué necesita saber, Tauro? ¿O cuáles son los consejos para Tauro? Quédate hasta el final como siempre porque vamos a estar viendo cuáles son las recomendaciones de los guías espirituales para ti. Y también vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Mira, a mí ya me llama bastante la atención que hay muchas cartas al reverso. Es como si estuviéramos en una situación muy complicada y no sabemos muy bien cómo manejarla. Entonces, si es que tú quisieras que esto sobreviva, queremos darte un poco de consejo. Si es que no, como te dijo la primera carta, es importante evaluar si es que esta es la conexión más saludable para ti también. Ahora, tenemos la carta del juicio. En muchos casos esta carta nos habla de reconciliaciones, pero principalmente me gustaría que sea un periodo de evaluación y re-evaluación. Lo que estamos buscando acá es armonía, comprensión en la pareja, también buscando esa reconciliación y el perdón, buscar cómo comenzar de nuevo. Y esto también, si es que están en separación, nos puede indicar la aparición de viejos amores, ¿ok? Pero es importante poder tomar otra perspectiva para evaluar si es que esta conexión es lo más saludable para ti. Si es que no estás feliz aquí, porque nosotros estamos en relaciones para ser felices, ¿no? No significa que van a ser perfectas, pero ese es como el propósito, la motivación, ¿no? Crecer el amor en conjunto. Y si es que eso no es lo que se está dando, es importante que lo podamos evaluar, ¿vale? Porque con las espadas al reverso hay mucha confusión y malos entendidos también. Es importante que te aclares tú en tu cabecita primero, ¿vale? Estas son conversaciones honestas contigo mismo, contigo misma, antes que con la otra persona. Realmente esto me sirve, realmente esto es lo que quiero. Para solucionar esto te necesitas ocupar la lógica. Bien, para hacer una lectura de amor me gustaría ver muchas más cartas de amor que de espadas, ¿vale? Haz de espadas al reverso que generalmente nos habla de discusiones y de malos entendidos. Pero si es que tú quieres solucionar esto y quieres esa reconciliación, es importante poder mirar las cosas desde un lado racional y de una forma más práctica, sea para donde ese análisis te lleve, ¿ok? Y también nos puede estar hablando de que esta persona puede ser muy opuesta o distinta a ti. Y quizás después de esta revaluación tú decides cortarte, ¿no? Muchas veces el as de espadas también viene a cortar. A separar, a dividir, debido a esta revaluación, ¿no? Quizás hay una parte de mí que quiere reconectar, pero otra parte de mí que se está dando cuenta que quizás no es lo más saludable para nosotros, ¿ok? La energía de tu persona especial tiene el 10 de espadas al reverso. ¿Cuántas cartas de espadas nos tienen que salir? Me gustaría las cartas de espadas, pero para el otro lado, ¿no? Al derecho, donde nos hablan un poquitito más de comunicación proactiva. Pero principalmente estas cartas nos hablan de confusión y dolor, ¿vale? 10 de espadas al reverso. Se requiere mucho trabajo para que la relación sobreviva. Y es como si esta persona no estuviera actuando. La vemos muy quieta, ¿no? Aquí en esta carta con este 10 de espadas. ¿Ok? Me gustaría mirar un poco más. El 10 de espadas... Nos hablan mucho también de que es importante que la relación sea equilibrada, que sea un 50 y 50, ¿vale? Ambas personas aquí se tienen que preguntar si es que esta es una relación que sea buena y positiva para el largo plazo, ¿vale? Porque las heridas del pasado están muy a flor de piel y necesitan ser habladas y sanadas. Esto es lo que también siente tu persona especial, ¿ok? Porque es importante sanarlo porque si no les va a impedir avanzar. No es como que podamos hacer un borrón y cuenta nueva de la nada. Esto es importante, trabajarlo y sanarlo. El hombre colgado, energía muy retenida también cuando está al reverso. Es como si tu persona estuviera de brazos cruzados. Nuevamente lo vemos actuando muy poco, ¿ok? Lo vemos actuando muy poco, menos de lo que me gustaría, ¿no? Me gustaría ver más cartas que nos hablen de soluciones más que de problemas, ¿ok? Pero lamentablemente no es el caso. La carta del hombre colgado al reverso. Esta persona sabe que hay que tomar una decisión, ¿ok? Y es importante dejar ir las relaciones que no sean sanas para nosotros porque nos están reteniendo, impidiendo nuestro crecimiento personal también y están generando mucha más dependencia, ¿no? Es importante ser firme en esa decisión, ¿ok? Hay que soltar un poco el idealismo, ¿no? Nos aferramos muchas veces a nuestras ideas. Y tenemos el 2 de copas al reverso. Y finalmente un 6 de espadas. Para mí estas cartas nos van a hablar de separación y también de retirarse. Quizá no tiene un muy buen augurio esta lectura, lamentablemente. Me encantaría que fuese más optimista, Tauro. Y bueno, lamentablemente no lo es, pero espero que te despierte algo y si es que te hace sentido que puedas tomar mejores decisiones desde aquí, ¿vale? El 2 de copas nos habla de esta separación y de esta falta de reciprocidad, ¿ok? Y muchas veces es bueno dejar un lugar para ir al otro, ¿no? Dejar un lugar intranquilo para ir a un espacio que a pesar de que el viaje sea difícil, ¿no? Dejar ir para llegar a otra parte sea difícil. Nos movemos a aguas más tranquilas, ¿ok? Me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita decirle la persona de Tauro a Tauro? Intensión estuda. Intensa, les pido mil disculpas, Tauro, porque yo sé que esta lectura está un poco fuerte. Me gustaría que fuese más optimista y la verdad es como que no va para ninguna parte, por más que lo podemos intentar, ¿no? Vamos a ver. Ok, esta persona nos dice. No podía permitir que te acercaras más a mí. Yo sabía que era una distracción de tu dolor. Y sé que me pasé de la raya contigo. Estoy comenzando a entender nuestra conexión. Y yo no reacciono cuando las personas te mencionan. Y me escondo detrás de cosas materiales. Me gustaría ser más que amigos. Pero... Pero vemos que hay muchos impedimentos, ¿no? Veo que hay muchos impedimentos y es como si no fuese lo suficientemente importante para esta persona para moverse. Y me gustaría, no, que fuese distinto. No, que esta persona diga, no, ya, voy para allá. Me voy a mover. Vamos a hacer los cambios. Es como que soy muy lento, muy flojo. ¿No? Estoy aprendiendo a entender que es esta conexión. Me escondo. No podía permitir que te acerques más a mí. Hay mucho miedo aquí. ¿Ok? Hay mucho miedo. Vamos a mirar un poco más. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Mira la imagen más grande. Esto significa, mira la proyección. Las emociones pueden ser muy fuertes y a veces también nos pueden llegar a confundir. La comunicación es súper clave y te dice, tranquilo, tranquila, que tu trabajo duro ya va a estar dando resultados de una forma u otra. ¿Ok? Es importante que puedas hacer el balance entre la espiritualidad y la practicidad. ¿Ok? Entre el pensar y el hacer. El balance. Siempre nos va a dar una muy buena clave el balance. ¿Ok? Me gustaría ver guías espirituales. ¿Qué se le recomienda a Tauro? ¿Es recomendable esta conexión? De todas formas vamos a preguntar. Es como si fuera una calle sin salida esta lectura, si les soy bien honesta. Pero me gustaría preguntar de igual forma si es que esta conexión es conveniente para ustedes. ¿Ok? Te dice, de aquí a un año la meditación trae respuestas. Es como que si bien ahora no podemos entender por qué no se dan las cosas, de aquí a un tiempo más, cuando ya tomemos distancia, podemos entender un poco más. También nos dice, dentro de los próximos meses, nos dice no. Es como que en el tiempo vas a ir ganando un poco de claridad del por qué las cosas no han funcionado como lo deseábamos. Yo nuevamente les pido mil disculpas, Tauro, porque me da pena también hacer estas lecturas. Pero esto es lo que pasa, esto es lo que hay, lamentablemente. ¿Ok? Ya vas a estar sabiendo el por qué de las cosas. Hay que permitir que pase el tiempo. Y quizá nos cuesta, nos puede dar un poco de pena, es natural. Pero algunas cosas pasan para nuestro bien mayor. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Tauro, para Tauro. Ok, hoy te vas todos. Esta es una persona que se va a concentrar en su trabajo. Actúa mucho desde el deseo. Nuevamente lo vemos como retenido. No es como si fuera a encontrar o a enfocar sus esfuerzos en otra cosa, en su trabajo. Es como que se le hace más fácil soltar y conectarse como con su propio poder personal en ese sentido. Me gustaría mirar un poco más. Siento que es como una persona que velara por sus propios intereses solamente. Y vemos mucha energía retenida. Es como que se retiene, se retiene, se retiene. Y nos suelta también lo que debías estar soltando para hacer que las cosas funcionen. Me gustaría ver más cartas de acción, si les soy honesta. Pero nada, bueno. Lamentable, pero eso es la información que tengo para ti, Tauro. Así que no se me enojen. Y espero que les sea de ayuda. Muchas gracias, guías espirituales. Un consejo para Tauro. Dice, entrégate como eres, entrega amor y no esperes nada de vuelta. Esto significa, no te desconectes de ser quien eres tú. Ok, también te dicen, deja ahí todo aquello que ya no te está sirviendo en el propósito de tu crecimiento personal. Y finalmente, es el momento para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Ok. Es esto lo que realmente quiero para mí. Es esto lo que me sirve para mi crecimiento personal. Es así como me quiero sentir en las relaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero sentir en una relación? Vamos a mirar un par de dijes. Ok, tenemos el ratón. Intuitivamente me dicen, esta es una rata que se escapa. Disculpen, perdón, quizás eso lo reso en alguien. La libélula. Es hora de transformarnos, crecer y dejar cosas atrás. Estás siendo guiado de forma divina. Las hadas, en este caso particular, te protegen. Es momento de seguir tus sueños y transformarte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. ¿Ok? Soltar, soltar lo que no te sirve, ¿no? Para tu crecimiento personal. Esos serían los mensajes que tengo para ti, Tauro. Espero haberte ayudado con esta lectura de una u otra forma. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Un abrazo desde el alma. Un abrazo desde el alma.